Muy buenas inversores y bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy vamos a tratar un tema que me lo habéis pedido a gritos muchísimos personas que os dedicáis al sector inmobiliario, personas que os dedicáis a la inversión inmobiliaria, propietarios de viviendas así que por fin lo hemos traído, ya que tenemos que estar un poquito más encerrados, que no tenemos tanta posibilidad de estar por ahí grabando vídeos nos vamos a aprovechar para sacar una serie de vídeos hablando sobre temas muy interesantes y sobre todo que me habéis pedido bastante en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo puedes vender tu propiedad más cara y cuáles son esos tips o esas claves para poder vender la propiedad por un importe mayor ¿de acuerdo? así que vamos allá la primera clave la podremos titular preocupate por la presentación de tu producto ¿y qué significa esto? bueno cuando tú vas al corte inglés o vas a una tienda de ropa o vas a cualquier sitio verás que el packaging ¿no? como lo llaman o la presentación del producto es muy importante pues a la hora de vender una propiedad es lo mismo y veo muchísimas personas que lo pasan por alto de hecho vamos a poner por aquí algunas imágenes de anuncios de propiedades pues que incluso las fotos están del revés incluso la persona que hace la foto sale reflejada en el espejo y cosas de ese tipo que obviamente echan para atrás a cualquier comprador entonces punto número uno preocúpate de la presentación de tu producto punto número dos ¿cómo podemos hacer que la propiedad que ha sido nuestro hogar durante imaginemos 10-5 años o incluso más pueda aparecer el hogar de otra persona? esto es un dato muy interesante porque para todos nuestra casa es la mejor, para todas nuestra casa es súper bonita, súper guay, etc. porque nuestro hogar está hecha, nuestra imagen está hecha con nuestras emociones, con las cosas, recuerdos de toda la vida ahora bien cuando tú quieres vender esa casa tienes que ponerte en la mente del comprador y en la mente del comprador quizá lo que para ti es un hogar para él no lo es ¿de acuerdo? entonces vamos a tener que usar una serie de técnicas para despersonalizar esa propiedad y convertirla en el hogar de un nuevo comprador si tu casa está en buenas condiciones no es necesario hacer una reforma integral ¿ok? bastaría con aplicar técnicas de marketing decorativo o home staging ¿qué quiere decir esto? básicamente pues lo que haremos es intentar vaciar lo máximo posible esa propiedad quitaremos todo lo que sean objetos personales, recuerdos, fotografías, etc. de ahí la despersonalización ¿de acuerdo? optaremos por una decoración lo más neutra posible, pintaremos las paredes, si es necesario podemos incluso cambiar el suelo con pintar paredes y cambiar suelo ya le vas a dar otro toque distinto a la casa y redecoraremos ¿de acuerdo? no es necesario tampoco que os vayáis a Moisundumon a comprar muebles de lujo ni de marca ¿vale? simplemente podéis ir a Ikea, incluso podéis ir a la sección de reutilizables de Ikea y ahí obtener muebles baratos incluso por Wallapop, podéis buscar las mañas para poder hacerlo ya dependiendo de cuál sea el objetivo, si eres un inversor que quiere vender esa propiedad y vas a ganar dinero con ella pues te aconsejo que pongas una calidad media alta en esos muebles y que decores de una forma pues lo más profesional posible si simplemente eres un propietario o eres un agente inmobiliario que quiere darle un lavado de cara rápido a esa propiedad pues puedes ir a por muebles más económicos ¿de acuerdo? pero es súper importante la puesta en escena de esa propiedad para que el nuevo comprador pues se encuentre como en el hogar ¿no? como en su hogar entonces esto es algo que pasan por alto muchísimos propietarios y muchísimas personas a la hora de vender siempre veo fotografías, veo muebles súper antiguos, veo la casa llena de recuerdos y todo eso hace que un comprador que no tiene más visión que vivir en esa propiedad pues no vea más allá ¿no? nosotros como inversores y obviamente con la experiencia que tenemos en el sector o tú con la experiencia que puedas tener pues vas a ver esa visión y vas a ver detrás de lo que hay ¿ok? pero tenemos que ponérselo muy fácil al consumidor final y esta es la idea del marketing decorativo ¿de acuerdo? que también comentamos en otro vídeo ¿vale? aquí podemos hacer dos cosas o hacemos una pequeña inversión en comprar muebles ¿ok? o también los podemos alquilar hay empresas que se dedican al alquiler de mobiliario para justamente eso que hablamos para la puesta en escena ¿de acuerdo? punto número 3 hablábamos antes de la puesta en escena ¿ok? una vez ya tenemos esa propiedad con ese lavado de cara, con esa redecoración que hemos hecho con el marketing decorativo ya la tenemos perfecta ¿vale? ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a hacer un buen reportaje fotográfico no me vale que cojas tu móvil y que le saques cuatro fotos al piso y que las publiques de cualquier manera y ni siquiera te preocupes de darle la vuelta a algunas fotos como me encuentro anuncios ¿vale? es súper importante, tienes que tener en cuenta que las fotografías es lo primero que va a ver tu cliente es lo primero, o sea, tú vas a utilizar los portales inmobiliarios, vas a colgar el anuncio y las fotografías es lo primero que van a ver si tú tienes unas malas fotografías, tu cliente ni siquiera va a hacer clic en el anuncio no va a leer más información, no va a ir a visitar la propiedad y de eso depende de que la vendas cuantos más ojos visiten esa propiedad, más probabilidades de venta vas a tener y sé que es pura lógica pero hay personas que no lo entienden como los anuncios que hemos visto antes ¿de acuerdo? entonces, contrata a un fotógrafo si no tienes dotes de fotografía, contrátalo te va a costar 50 euros, 80 euros un reportaje fotográfico de una propiedad y vas a tener fotos profesionales que luego vas a publicar en ese anuncio y va a aumentar muchísimo la conversión de ese anuncio y van a verlo más ojos y en consecuencia vas a vender tu propiedad muchísimo más rápido punto número 4 la tasación me encuentro con muchísimos propietarios muchísimos inversores que me envían mensajes y me envían fotos y me dicen oye César, ¿sabrías decirme cuánto vale mi casa? yo he pensado ponerle el precio de X ¿vale? o a lo largo de mi carrera dentro del sector me he encontrado con muchísimos propietarios que ponen el precio a sus casas de la siguiente forma vale, a ver nos tenemos que comprar una casa en el pueblo tenemos que comprarle un coche al niño pequeño irnos de vacaciones y pagar el préstamo que pedimos en el 97 para irnos de vacaciones que todavía no lo hemos pagado vale, perfecto necesitamos 180.000 euros pues ponla en 240.000 y a ver si suena la flauta eso es lo que hacen muchos propietarios a la hora de pensar en qué precio le ponen a sus casas y déjame decirte que el mercado no entiende de sentimientos de cuánto dinero necesites de qué quieres hacer con el dinero y de absolutamente nada de nada cuál es el mayor problema que se encuentran muchos propietarios a la hora de vender sus casas que como han elegido el precio así al tuntún en base a las necesidades que tienen por cubrir no venden la casa nunca y pasan los meses y pasan los años y eso crea una frustración súper grande y la propiedad se quema porque lleva mucho tiempo anunciada y ya nadie la quiere ir a ver y todas esas cosas pues obviamente dificultan la venta porque no está no es el precio adecuado no, no o sea, una casa vale lo que las personas estén dispuestas a pagar por ella y hay que escuchar al mercado y hay que ver el mercado normalmente también lo que hace un propietario a la hora de poner un anuncio es ver en cuánto vende la casa a su vecino y dice bueno, pues si mi vecino la tiene en 200.000 que yo la he visto y no está tan bonita como esta pues yo la voy a poner en 290.000 y esas cosas se hacen y las he visto y las veo a diario entonces si eres inversor o eres un propietario que quiere saber cuánto vale su casa en lugar de pues ponerte a especular pide una tasación pide una tasación oficial tienes un montón de tasadores yo recomiendo Timsa para mí es de los más acertados ¿vale? pide una tasación oficial vale 350-400 euros y tampoco es el santo brial seguramente haya variaciones pero te vas a acercar mucho más al precio de mercado que haciendo la cuenta de la vieja o haciendo mi vecino lo venden tanto pues yo lo pongo más caro ¿de acuerdo? punto número 5 hay veces que me encuentro con pisos cerrados desde hace 20 años con pisos cerrados desde hace muchísimo tiempo con propiedades que realmente están devastadas y con muchos propietarios sufriendo ¿no? diciendo joder mi casa yo creía que valía X y todas las personas que vienen me hacen una oferta 60.000, 70.000, 80.000 euros a la baja ¿no? joder vienen las inmobiliarias y yo pido 100.000 y las inmobiliarias me dicen que me lo pueden vender en 60.000 y en 60.000 no lo puedo vender porque es el piso familiar y no lo voy a soltar en ese precio y un montón de cosas que te empiezan a rondar por la cabeza y de nuevo te empiezas a frustrar porque todo el mundo quiere pagar menos por tu casa de lo que tú crees que vale y ahí es cuando empiezan a surgir los problemas ahora ¿qué recomiendo yo si tienes una casa en ese estado mucho tiempo cerrada un estado de conservación pésimo todo el mundo baja el precio todo el mundo encuentra fallos arregla esos fallos tampoco hace falta que hagas una reforma de lujo ¿vale? pero sí recomiendo en ocasiones cuando hace falta reformar la casa y eso nadie te lo cuenta y eso nadie te lo dice una inmobiliaria no te lo dice llega un inversor y no te lo dice como en este caso nosotros porque queremos hacerlo nosotros pero si eres un propietario ¿ok? o tienes una casa familiar te doy este tip reformala pide dinero de alguna forma y reformala porque vas a aumentar su valor entre un 15 y un 40% y eso va a ayudar a que las personas cuando vengan a la propiedad no te pongan pegas va a ayudar a que la puedas vender más cara la puedas vender más rápido y no tengas esa frustración de que todo el mundo quiere bajar el precio porque obviamente te sacan pegas por todo el suelo está mal las paredes está mal el piso está viejo hay que hacer una reforma integral y normalmente esa es la mejor excusa que te pone un comprador para bajar el precio de tu propiedad entonces si quieres elevar su precio y está en ese estado reformala punto número 6 ok hablábamos antes de reformar la casa ahora no nos vale cualquier reforma y antes de reformarla yo estudiaría cuál es la demanda de esos clientes por ejemplo hay en zonas que los clientes valoran muchísimo el hecho de tres habitaciones dos baños y salón o hay en otras zonas que prefieren dos habitaciones dos baños y salón o dos habitaciones y un baño si tu propiedad lo permite ok adapta esa propiedad ya que la vas a reformar a las demandas de tus clientes ok entonces estudia la zona comprueba esto ya de cara de cara a lo tanto de cara a los inversores como de cara a los propietarios tú estás vendiendo un producto y ese producto tiene una demanda para cierto público entonces si estás en una zona donde abunda un público en concreto que demanda unas características determinadas de una propiedad vamos a darle lo que piden vamos a darle lo que quieren de esta forma punto número 1 podrás vender más caro porque te estás enfocando en lo que quieren y vas a contar con el factor de me enamoro de la propiedad es lo que necesito es lo que deseo y punto número 2 vas a poder vender más rápido porque si un mayor número de personas están buscando esas características y tu propiedad las tiene vas a conseguir reducir el tiempo de venta ok y por último pero no menos importante tenemos el punto número 7 los anuncios me encuentro con un montón de anuncios incompletos faltas de ortografía falta de información ya dejando a un lado las fotos que hemos dicho tú tienes que completar el anuncio ok no puedes escribir dos frases ponerle cuatro fotos y ya está y que te llamen me he encontrado con gente que era si ah bueno pues yo le pongo cuatro cosas y ya que el que quiera saber que me llame no error error porque ¿cuántos anuncios hay en la zona donde estás vendiendo tu propiedad? 500 600 ok entonces tienes que diferenciarte de esos anuncios tanto si eres un propietario como si eres un inversor que quiere vender la casa tu objetivo es vender la casa lo más cara y lo más rápido posible y no lo vas a hacer ni haciendo las mismas cosas que hace tu competencia otros propietarios o otros inversores que están vendiendo casas de similares características en la misma zona ni lo vas a hacer descuidando los detalles entonces idealista por ejemplo quiere que hagas ciertas cosas entonces la plataforma utiliza un algoritmo si tú le das a ese algoritmo lo que quiere ese algoritmo va a hacer que tu propiedad se muestre más que aparezca en primeras posiciones ahora esto es súper sencillo de hacer cuando vas a poner un anuncio tienes una rueda que pone va desde el 0% al 100% el 100% es que tu anuncio está perfecto está completo es como lo quiere la plataforma el 0% o cuanto más se acerque al 0% obviamente es como no tienes que hacerlo pues casi todos los anuncios que me encuentro están entre un 30% y un 60% entonces completa todo lo que te pide el anuncio el anuncio te pide una serie de caracteres en la descripción te pide que adjuntes el certificado energético te pide que adjuntes un plan te pide un número determinado de fotos te pide un número determinado de características rellénalo tómate el tiempo que haga falta si tienes una empresa de inversiones delegalo en tu equipo si eres un propietario tómate el tiempo necesario para hacerlo porque esto va a aumentar muchísimo la visibilidad de tu anuncio y nos guste o no estamos en un mundo digital donde todos todos los contactos que vas a recibir por tu propiedad van a entrar por parte de los portales inmobiliarios ahora vamos a hacer un uso adecuado de esas plataformas para poder aumentar nuestra visibilidad y vender más rápido y diferenciarnos de nuestra competencia ¿ok? así que nada hasta aquí han llegado los tips para poder aumentar el valor de nuestra propiedad para poder venderla más rápido espero que te haya gustado espero que toda esta información te sea útil déjame en los comentarios que te ha parecido déjame si te ha servido dale al like activa notificaciones suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias por ver el video!